Estoy segura de ser feliz, sé que de mi vida voy a entregar Lo mejor de mí para mi país, viviendo sin drogas voy a triunfar Sonríe al mundo y a tu hermano, ahora mis brazos no se abierto A la esperanza ya lo vuelvo, me siento libre, puedo serlo Mi Perú sin drogas, ¡sí señor!